Bienvenidos al canal, hoy más noticias, nuevas noticias de la liga de expansión, esta vez de Coyotes de Tlaxcala y es que Silvio Gabriel Rudman pues deja la dirección de Coyotes de Tlaxcala y que esta mañana lo comunicaron y que dice lo siguiente, pondré la imagen ya saben aquí en pantalla, por este medio el club Tlaxcala FC informa a la afición y medios en general que de común acuerdo con la directiva y por circunstancias personales a partir de este momento el profesor Silvio Gabriel Rudman deja la dirección técnica del equipo agradecemos profundamente el compromiso, profesionalismo y cariño bla bla bla, vale este técnico que como sabemos volvió ya desde el pasado 4 de junio que volvió junto con otros jugadores para tratar de hacer lo que hicieron en Liga Premier, revivir viejas glorias y bueno todo eso lo cual no pasó y lo cual era muy poco probable que ocurriese pues luego de 5 jornadas adiós con ninguna victoria 3 empates y 2 derrotas así como dejándolos en la posición 14 de 17 con 3 puntos, 2 goles a favor y 6 goles en contra resultados bastante negativos para un Tlaxcala que hizo un buen papel la temporada pasada bueno en los dos torneos pasados hizo buen papel dentro de sus posibilidades pero que claro con Rudman y los jugadores que ya habían estado antes se esperaba más lo cual no ocurrió y bueno su último juego fue contra el Atlante en el Tlauicol que por suerte no perdieron pero si tuvieron una pésima actuación, un 0-0 que a nadie agradó ni a los atlantistas ni a los tlaxcaltecas así que nada, esperar a ver quién va a ser el nuevo técnico de Tlaxcala y nada, para eso si quieres enterarte suscríbete, comparte, da like sígueme en mis redes sociales comenta qué te parece la salida de Rudman y quién crees que llegue a la o quién sería el indicado para llegar a la dirección técnica del equipo de coyotes igual estaremos trayendo esa noticia cuando coyotes anuncie a su nuevo técnico la estaremos trayendo al canal así que suscríbete y al igual dejo aquí abajo mis nuevos dos canales uno es sobre terror, demonología, cosas de religiones, etc. y otro canal de blogs para contar paja de mi vida pero nada, nos vemos en un próximo video y abajo los links a todo lo demás hasta la próxima ¡Gracias!